y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy presentamos de la pobreza al éxito 15 famosos que comenzaron desde cero y ahora son millonarios o viven decentemente gracias a su trabajo bienvenidos a otro vídeo explosivo a este su canal favorito de entretenimiento desde artistas y diseñadores hasta influencers que partiendo de hogares sencillos con sólo sus sueños y talentos triunfaron en grande así que lánzate por tu botana favorita suscríbete del like y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un detalle de lo que viene y ahora sí sin más rodeos les presentamos a los famosos que pasaron de ser los más pobretón a vivir en la riqueza leo dan el maestro argentino de la balada romántica nacido entre el cantar de chanchos y cabras en villa leopoldo dante tíbez su nombre real se convirtió en una leyenda de la música latina y más allá con éxitos como celia como te extraño mi amor esa pared y mary es mi amor ha robado más de un corazón pero su vida no fue un paseo por el campo leo dan nació en la pobreza al punto que casi no tenía para comer gracias a su innegable talento logró ayudar a sus padres que se mudaron a la primera casa que él compró y la madre de leo dan se trajo con ella a mucha de su familia leo dan cuenta que su madre era muy caritativa y ayudó a mucha gente incluso invitaba a vivir en su casa a gente de su pueblo que no estaban en una buena situación económica leo dan ha dicho que su madre fue una buena cristiana incluso leo dan se tuvo que ir a vivir a un hotel porque su madre había metido a vivir a tanta gente a su casa que no podía estudiar sus canciones o relajarse para poder seguir componiendo yo me tuve que vivir en un hotel porque ya no era vida la que en casa contó el cantante en una entrevista ya que en algunas ocasiones llegaron a vivir hasta 120 personas en su casa un exitoso cantautor que logró superar la pobreza mi mamá era la maravillosa mujer que yo he conocido y que ayudaba a toda la gente iba a los hospitales a las cárceles a todos lados iba ella a ayudar a la gente contaba el famoso cantante y ahora prepárense para el siguiente famoso en nuestra lista directo desde la tierra del tequila y los mariachis para ustedes el número 2 alberto aguilera balad más conocido como juan gabriel el divo de juárez este gigante de la música mexicana nacido el 7 de enero de 1950 en parácuaro michoacán se convirtió en un icono con padres como gabriel aguilera y victoria balades juan gabriel se abrió paso en la industria con una mezcla explosiva de rancheras baladas boleros y pop querida hasta que te conocí amor eterno sus éxitos son himnos en la música latina y más allá su vida no fue siempre de aplausos y luces nacido en la humildad su historia parece sacada de una novela con un padre desaparecido debido a un trastorno psicológico y una madre que lo dejó en un internado por no poder mantenerlo juan gabriel conoció las espinas del camino desde muy joven vivió en ese internado hasta que a los 13 años con el apoyo de un profesor que lo trató como un hijo juan contreras se lanzó al mundo de la música su apariencia y estilo único inicialmente le cerraron puertas y a los 10 y 9 años tras una gira fue injustamente encarcelado por más de un año acusado de robo tras una vida marcada por desafíos pero juan gabriel no se detuvo con un sueño inquebrantable siguió adelante decidido a brillar entre las estrellas del mundo del espectáculo lo que al final lo consagró alejándolo del mundo de pobreza con el que comenzó y ahora sigamos con el próximo famoso en nuestra alfombra roja otra estrella que ha dejado huella en el mundo del entretenimiento número 3 la voz romántica de méxico este maestro de la música nació el 29 de diciembre de 1959 en ario de rosales michoacán desde chico con su primo joel ya armaba ruido con los hermanitos solís sus primeros conciertos fueron en los parques donde con guitarra en mano soñaba con algo grande y vaya si lo logró pero antes de ser un artista millonario marco antonio vivió muchas carencias económicas incluso aguantó hambre y estuvo muchas veces a punto de dejar su carrera musical a un lado los que lo conocieron en esa época fueron testigos de que se llegó a presentar muchas veces en huaraches en morelia fundó los buquis y ahí comenzó su verdadera aventura musical con éxitos como la gallina cocojagua y en el bosque de la china alcanzó el estrellato era muy delgado y bastante pues espigado no en aquel tiempo estaba de moda cepillín a como le tiraban carrilla a mi querido marco contó un amigo muy cercano a él con temas como tu cárcel marco antonio y los buquis llenaron escenarios y corazones pero todo lo bueno tiene su fin y tras la separación del grupo marco antonio se lanzó como solista ya era hora de volar solo esta exitosa carrera lo ha ayudado a colocarse no sólo en reconocimiento del público sino también de su cuenta bancaria con sólo 10 y 6 años de edad marco antonio solís fundó la agrupación que inició su leyenda y ahora cambiamos de rumbo con nuestra número 4 una mujer que ha conquistado la televisión mexicana número 4 galilea montijo la carismática estrella de la televisión mexicana nacida el 5 de junio de 1973 en guadalajara jalisco galilea montijo es la definición de de carisma y talento pero su vida no empezó con el brillo y glamour que hoy la rodea creció en un ambiente humilde con una madre luchadora y sin la presencia de su padre desde joven galilea sabía que quería más empezó en la danza folclórica mexicana luego como modelo ganando concursos de belleza en la chica te vi méxico 93 galilea montijo con cinco menciones pero su gran salto fue en vida te vi en los 90s y luego en el popular programa hoy pero no se quedó allí galilea también probó suerte en la actuación con roles en la verdad oculta y vecinos cabe mencionar que a galilea la escritora anabel hernández la ha relacionado con gente del crimen organizado y ha asegurado que gran parte de la fortuna de esta reina de belleza es gracias a que le pagaban por ser dama de compañía de estos personajes oscuros algo que empaña el currículum de la bella presentadora pero galilea asegura que su dinero lo hizo a base de esfuerzo su presencia en pantalla ya sea como conductora o actriz la ha convertido en una querida figura pública en méxico dice el dicho piensa mal y acertarás ustedes qué opinan cómo hizo su dinero galilea montijo a la buena o a la mala por favor opinen en dejando su comentario y mientras seguimos con este desfile de estrellas se acerca otro talento alto ahí necesitamos una alfombra para el siguiente venga esa alfombra y sigamos con más estrellas de la farándula jose monserrate feliciano garcía la leyenda puertorriqueña de la guitarra jose feliciano ese maestro puertorriqueño de la guitarra y la voz nacido en lares puerto rico el 10 de septiembre de 1945 es un verdadero ejemplo de superación con una discapacidad visual desde su nacimiento jose no se dejó vencer más bien agarró la guitarra y la hizo su compañera de vida fue criado en un hogar con 11 hermanos se mudó a nueva york a los cinco años y desde entonces no paró de tocar y aprender música empezó en clubes nocturnos donde el salario era lo que caía en el sombrero aturdido y abrumado por la duda de los celos este extraordinario músico ha superado todos los obstáculos de la vida y es una muestra de lo que el verdadero talento puede llegar a ser desde convertir a un niño pobre en toda una superestrella de la música feliz navidad uno de sus grandes éxitos y más tocados en todas las plataformas musical es con pandora o spotify sobre todo en tiempos decembrinos es sólo una muestra de su talento ganador de un grammy jose feliciano es una inspiración un ejemplo de que con ganas y esfuerzo se puede brillar con luz propia número 6 javier solís conocido con el sobrenombre de la voz de terciopelo este extraordinario cantante inició su vida con muchos desafortunados eventos para empezar su madre fue abandonada por su padre y al no tener dinero para mantenerlo lo abandonó con un hermano de ella javier solís le decía papá a su tío pero cuando apenas tenía ni años tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar pues en su casa no había suficiente dinero para el sustento familiar y tuvo que ayudar en los gastos empezó cantando en restaurantes fue parte del dúo guadalajara luego del trío flamingo y hasta incursionó en la actuación una carrera paralela como carnicero y boxeador javier encontró en el canto su verdadera pasión esta vez ya no soporto animado por amigos empezó a cantar en plaza garibaldi donde su talento fue reconocido al instante con sus primeras canciones sombras y payaso se convirtió en una leyenda de la música ranchera y el bolero lamentablemente javier solís nos dejó prematuramente a los 34 años de edad y sigue el desfile de luminarias en el número 7 vicente fernández el rey de la música ranchera cabe aclarar que muchos opinan que el verdadero rey es jose alfredo jiménez pero bueno eso es otro tema aquí llega don chente el grande de las rancheras nacido el 10 y 7 de febrero de 1940 vicente fernández nació en la pobreza pues su padre era un jugador impedido además tenía el vicio del alcohol y por si esto fuera poco también era mujeriego con el primer dinero que se ganó logró pagar deudas que el papá tenía incluso entregó unas vacas que le cobraban al padre en la calle aprendió teorema de pitágoras ecuaciones lineales factorización y producto notable así como también aritmética y trigonometría desde niño inspirado por pedro infante y con una guitarra en mano sabía que su destino era estar bajo los reflectores a los 14 años ganó su primer concurso de canto y desde entonces no paró cantando en restaurantes y clubes y aunque al principio se topó con puertas cerradas su determinación no conocía límites con más de 10 millones de copias vendidas don chente ha dejado huella con éxitos como volver volver por tu maldito amor y mujeres divinas un verdadero orgullo charro y cowboy mexicano y continuando por el escenario desde ecuador traemos al siguiente participante en la alfombra roja el número 8 julio jaramillo el ruiseñor de américa nacido el primero de octubre de 1935 en guayaquil este cantante y compositor ecuatoriano es una figura icónica en américa latina especialmente en el bolero su vida fue tan prolífica en la música como en el amor con más de 2.000 canciones grabadas y 27 hijos quedando huérfano a los 6 años jaramillo y sus hermanos tuvieron que luchar para salir adelante con julio trabajando en un taller de calzado donde descubrió su don musical sus temas románticos como nuestro juramento odiame y llora corazón lo consagraron como uno de los más grandes intérpretes del bolero prepárense que seguimos con más estrellas en este desfile de talentos el siguiente participante es otro grande que ha dejado huella en el mundo de la música número 9 armando manzanero el poeta de la música romántica armando manzanero nació el 7 de diciembre de 1934 en mérida yucatán fue un icono de la música romántica en español con padres artistas su padre músico y su madre bailarina y cantante su destino musical estaba marcado aunque tuvo que trabajar en circo siendo pagado con latas de leche su amor por la música nunca decayó con sus éxitos musicales como somos novios y esta tarde vi llover manzanero dejó una marca imborrable en la música latina no sólo fue un gran compósito sino también un talentoso intérprete reconocido con numerosos premios incluyendo un grammy en 2014 número 10 josé maría napoleón el poeta de la canción josé maría napoleón ruiz narváez más conocido en el mundo artístico como josé maría napoleón nació el 10 y 8 de agosto de 1948 en aguascalientes méxico criado en una familia humilde con un padre fogonero y una madre que trabajaba en una tienda y lavaba ropa ajena napoleón vivió una infancia de carencias inspirado por la gratitud y la necesidad escribió su primera canción en el papel de un envoltorio de tortillas con canciones como eres vive y celos napoleón se ganó el corazón de muchos convirtiéndose en una voz emblemática de la música romántica y balada en español y seguimos con más talentos que superaron la pobreza en este desfile de estrellas la siguiente participante también es una figura destacada en la música latina número 11 chayito valdés la voz del sentimiento mexicano chayito valdés o maría del rosario valdés campos es una historia de superación y talento nacida el 28 de mayo de 1945 en guasave sinaloa en un hogar humilde chayito empezó desde pequeña a contribuir a la economía familiar vendiendo empanadas y lavando ropa ajena pero su voz tenía otros planes en hermosillo sonora formó guerrilleras del norte un hombre que ya predecía su lucha en el mundo de la música a pesar de las dificultades económicas y los desafíos de una carrera artística chayito perseveró interpretó éxitos como macorina besos y copas y la loba del mal chayito valdés también incursionó en la actuación y participó en algunas películas mexicanas con esta suma dejó una huella imborrable en la música regional mexicana y abriéndose paso llega nuestro siguiente guerrero número 12 alfonso sayas el icono de las sexy comedias en méxico alfonso sayas nacido en 1941 en tulancingo hidalgo es una figura legendaria en la comedia mexicana inició su carrera en la década de los cincuenta y se convirtió en un hombre destacado en los setentas con su participación en comedias con una infancia en el mundo del circo y un inicio en la farándula gracias a su padre sayas creció en un ambiente lleno de arte y humor su talento para la comedia lo llevó a participar en más de 170 películas incluyendo clásicos como piernas de oro y el ratero de la vecindad demos un fuerte aplauso a otro gran talento que ha dejado su marca en el mundo del entretenimiento número 13 wendy guevara nació en la ciudad de león de los aldama guanajuato el 12 de agosto de 1993 es una de los cuatro hijos de francisco guevara y fabiola venegas vázquez vivió una infancia comprometida debido a los problemas de bebidas de su padre además de tener que ocultar su orientación sexual e identidad de género ya que esto lo llevó a enfrentar situaciones muy difíciles a su temprana edad creció igualmente en el seno de un hogar con hambre y muchos escasez y viviendo en situaciones pobreza extrema no entendía porque faltaba lo necesario para vivir y le lloraba muchas veces a su madre por pan para comer papás su familia se dedicaba a la fabricación de calzados y wendy trabajó por mucho tiempo en el negocio familiar sufrió de acoso escolar por su identidad de género y sólo logró terminar la educación primaria su vida fue marcada por situaciones muy difícil incluso su vida estuvo en peligro por un accidente que sufrió cuando era aún muy pequeño con tan sólo 8 años de edad y cuando tenía 7 años de edad fue víctima de abuso llevándolo a vivir la etapa más oscura de su vida en sus inicios al travestirse wendy utilizaba el nombre de vianey fue lucero quien la bautizó con el nombre de wendy en referencia a un personaje interpretado por la actriz angélica vale llamado doble u de la telenovela amigas y rivales se dio a conocer por medio de un con una amiga donde esperando unos amigos comenzaron a gritar hoy en día ha incursionado como influencer y en la televisión otro ejemplo más que soñar si vale la pena sin lugar a dudas el siguiente personaje los dejara impactados en la alfombra roja se encuentra el número 14 mitzi nació en el ranch de la huacana en michoacán sus padres un par de campesinos muy humildes a los 14 emigró a la ciudad de méxico para trabajar y mejorar su condición económica sin embargo durante sus primeros 8 meses en la ciudad vivió en la indigencia hasta que un hombre lo llevó a vivir con el luego de invitarlo a comer al poco tiempo mitzi lo abandonaría luego de ser víctima de abuso por parte de este hombre más adelante conoció a francés la vedette dren que en ese momento vivía en situación de calle asociándose con él para iniciarse como diseñado el primer vestido de mitzi quedó todo chulo pero chueco con sus defectillos por todos lados pero le metió su gracia con piedras y detalles que lo hacían único pero ese vestidito fue sólo el inicio de cientos miles que mitzi crearía la inspiración nace a veces del hambre y vaya si el hambre enseña a volar sasha montenegro les encargó tres vestidos para empezar y de ahí mitzi no paró hasta llegó a diseñar el vestido de boda de talía así que ya ves soñar en grande vale la pena porque nunca sabes hasta dónde tus sueños te pueden llevar cómo se te ocurre semejante presupuesto y hacer semejante vestido porque esto fue lo que te hizo famoso número 15 martín urieta el trovador de los sentimientos rancheros este hombre es toda una leyenda en el mundo de la música ranchera se crió en un internado lejos de su padre y rodeado de más carencias que lujos pero encontró en la música su mejor amigo y su gran amor fue desde muy joven martín ya mostraba maneras de poeta componiendo su primera rolita vuelve a huetamo a los tiernos 15 años y desde ahí patelas se lanzó a darle vida a canciones que le llegan a uno al alma se aventó temas tan potentes como mujeres divinas y la perla de kutzamala que hasta los grandes de la música mexicana como vicente fernández y los tigres del norte querían cantar sus canciones este hombre se autodefine como compositor por inspiración intérprete de corazón y enamorado por vocación vaya eso sí es tener claro lo que uno quiere en la vida martín urieta no es sólo un hombre en la música es un ejemplo de que con talento y ganas de luchar se pueden alcanzar las estrellas y con esto amigos cerramos el telón de nuestra espectacular pasarela de estrellas en la alfombra roja qué tal hemos viajado juntos a través de las increíbles historias de 15 famosos que transformaron sus sueños en realidades deslumbrantes saliendo de la pobreza desde los rincones humildes hasta los escenarios más brillantes estos iconos nos han demostrado que con esfuerzo pasión y un poquito de locura el éxito no es sólo un sueño sino una meta alcanzable queremos agradecerles por ser parte de esta aventura emocionante y motivadora han sido cómplices de cada risa cada lágrima y cada momento de asombro ustedes son la razón por la que estas historias cobran vida no se olviden de darle amor a nuestros otros vídeos allí encontrarán más chismes historias y por supuesto mucha diversión estamos en todas partes así que no hay excusas para perderse de nada y recuerden la próxima semana volveremos con más aventuras más emociones y sin duda más inspiración suscríbete dale like y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un detalle de lo que viene hasta pronto no olvides dejar tus comentarios opinando al respecto aceptamos sugerencias para seguir mejorando nuestros vídeos para que sean más de tu agrado gracias y hasta la próxima nota